Y llegó el gran día, Emanuel el Vaquero Navarrete y Denis Berinchik se enfrentarán en un combate por el título mundial ligero de la OMB hoy sábado 18 de mayo. Y no te muevas porque en este video te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo y el horario en que iniciará este gran choque, así que no tienes ninguna excusa para perderte. El Vaquero Navarrete de 29 años es campeón mundial en los pesos Super Gallo, Pluma y Super Pluma de la OMB y ahora buscará hacer historia al conseguir el título de ligero, pero al frente estará Denis Berinchik. El ucraniano tiene 18 victorias de las cuales 9 fueron por knockout, está invicto y va en busca del título. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran choque? Para México y Centroamérica, este choque iniciará a las 10 pm, para Estados Unidos a las 9 pm tiempo del Pacífico y a la medianoche tiempo del Este. Este impresionante combate lo podrás ver totalmente en vivo por Azteca 7, ESPN y en streaming por Star Plus. Así que ya lo sabes, no tienes excusa para perderte este espectacular choque. Vaquero Navarrete y Denis Berinchik se verán las caras por el título mundial de peso ligero. Déjame saber en la caja de comentarios quién crees que se llevará la victoria.